¡Hey! ¿Cómo estás? Otro video más y hoy vamos a hablar sobre estas transmisiones en vivo que se han hecho muy populares últimamente y estoy hablando de las NPCs Streams, humanos que simulan ser NPCs que hacen streaming en la plataforma de TikTok y que se han hecho muy, muy virales. Son básicamente estos streamers de aquí. Pues bueno, aquí tenemos a una de las creadores de contenido llamada Pinky Doll que se hizo muy viral últimamente por esta clase de videos y es que podemos verle a ella haciendo cosas repetitivas mientras la gente le va donando ciertas cosas como por ejemplo, le donan stickers de GG y ella hace GG, RA, distintos sonidos, distintos movimientos dependiendo de lo que la gente le vaya donando mientras en su mano... Es que no puedo concentrarme, es demasiado gracioso esto y en su mano derecha tiene un planchador de cabello con palomitas Esto se hizo últimamente muy viral en redes sociales Esta clase de contenido se ha hecho muy viral en las últimas semanas y es que se les conoce como transmisiones NPC ya que son un tipo de transmisión en vivo en TikTok Lo hacen realizando varias animaciones dependiendo de lo que la gente le vaya donando Una de las características de estos lives es que siempre están como que un movimiento como si estuvieran reboteando y en cámara lenta, así como lo estoy haciendo ahora Simulan como si fuera un NPC No sé si es que lo estoy haciendo bien, pero es más o menos algo así Y pues bueno, dependiendo del tipo de obsequio de los viewers, de la gente que le vaya donando La persona que esté transmitiendo dirá una palabra o frase específica y realizará un movimiento específico lo que resultará en algo que parece una completa tontería como lo acabamos de ver en este video si parece algo medio que se ve algo absurdo o tonto diciendo esta clase de jeng jeng, tac tac, fan fan Si hay muchos creadores de contenido que se han sumado a este tema como Cherry Crush, etc. Voy a ponerles algunos para que podamos reaccionar y cómo se ve Ok, aquí tenemos a otra creadora que también se hizo viral que es Cherry y como pueden ver mantienen estos movimientos y la gente les va donando ciertas cosas y actúan Ok, actúan súper raro La verdad sí da un poco de cringe pero pues No puede ser Aquí tenemos otro creador de contenido como pueden ver que básicamente lo que les dije es si es que la gente les va donando dependiendo del regalo que les des ellos van a decir una frase o un movimiento, un sonido o etc No puede ser posible Todavía no lo puedo creer que esto sea contenido muy viral y explosivo en las últimas semanas se ha hecho muy viral tanto así que muchos creadores lo han empezado a hacer y claro, tú dirás ¿Pero por qué lo están haciendo? ¿Qué trip con eso? Incluso famosos Hay un famoso en el caso de Timberland este famoso artista que llegó a ser top 1 o top viewer en una de estas transmisiones en vivo y es como ¿Cómo puedes ver esa clase de contenido? Y es que claro, cambia totalmente nuestro punto de vista cuando vemos cuánto dinero llegan a generar estos streamers estos creadores de contenido por Live y es que los usuarios o los viewers pueden donar por medio de una moneda digital que está en TikTok compras monedas y después esas monedas tú les donas a estas personas como puedes ver aquí puedes dejar aquí en esta lista y pues podemos ver la cantidad de precios que tienen como por ejemplo estos aquí que valen 29 mil monedas 20 mil monedas 20 mil monedas 5 monedas 1 moneda 2 monedas etc estos creadores aseguran que cada transmisión les deja entre 5 a 6 mil dólares y es que ahí cambia totalmente la manera de ver esto y es que hasta yo me arriesgaría a hacer eso si es que genera esa cantidad de dinero y este es el caso de Casey que hizo una transmisión en vivo aquí podemos ver en la transmisión mismo él muestra cuánto dinero hizo y pues hizo un aproximado de 7 mil 184 dólares y es que esto de aquí es algo muy muy brutal o sea es algo impensable que puedas generar esa cantidad de dinero en una sola transmisión ahora si multiplicamos esos 5 mil o o diciendo que 4 mil dólares por 20 días que hagas transmisiones estamos hablando de que al mes vas a generar cerca de 80 mil dólares por una o dos horas de estar en streaming ahí cambia totalmente la perspectiva que tú tuviste al principio y ver cuán cringe te da esto esta clase de transmisiones han traído un debate en redes sociales sobre las personas que hablan sobre la calidad de contenido que están trayendo los creadores y es que si es que esto es un buen contenido de calidad o es simplemente basura y simplemente estamos rotos y estamos dentro de una burbuja donde somos simplemente consumidores y escroleadores yo como creador les puedo decir que dentro del mundo de creación de contenido hay un sinnúmero de rutas por las cuales tomar si quieres coger la ruta del entretenimiento pues te vas a ir a la ruta del entretenimiento y dentro del entretenimiento vas a ver un sinnúmero de caminos como puede haber entretenimiento bueno o malo y entretenimiento basura yo la verdad esta clase de contenido le diría que es un contenido basura pero si funciona porque retiene tienes a 20 mil personas 7 mil personas viendo esto y donando obviamente funciona y si es que hay mercado para eso pues va a haber más creadores que sigan haciendo esto de aquí obviamente yo no lo consumiría uno porque no me llama la atención para nada pero quiero quiero hacer este video para mostrar lo que está pasando como creadores de contenido y nada o sea es totalmente sorprendente cuando ves los números y la cantidad de dinero que generan por hacer estas transmisiones en vivo déjame saber en los comentarios sobre esta moda que se llama NPC Lives y nada tú lo harías no lo harías déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo video bye no lo harías